Anios, soy yo chingus, como están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de este canal Oigan, estaba grabando este video con todo esto de Sakura Unii Pero la verdad es que es muy difícil tomar el personaje y no poder explotar Y decir cosas que realmente no estoy seguro de querer decir Este video yo no lo iba a grabar porque pues no quería darle más importancia al asunto Importancia que evidentemente no se merece, importancia que evidentemente no debería de tener Pero muchos de ustedes me pidieron a través de Twitter principalmente e Instagram que hablara sobre este tema Y pues bueno, vi que muchas personas están tocando el tema e incluso personas que no están relacionadas directamente con esto del K-Pop Primeramente en la miniatura ni en el título va a haber ninguna referencia sobre el nombre de este programa Ni sobre el nombre de las personas Una, porque no quiero darle como esa importancia Dos, porque sería meternos en pedos y cuestiones tal vez que nos puedan causar problemas en el futuro Entonces mejor descartamos esta parte Pero ustedes ya saben a lo que me estoy refiriendo Entonces compartan este video Porque creo que lo que les voy a decir a continuación si es importante Independientemente de que yo sea ARMY o de que sea K-Pop Creo que tiene que ver más con esta parte como sociedad y como individuos Y como el respeto que debemos dar hacia las demás personas, ¿vale? Más que darles a conocer la noticia, quiero dar mi opinión porque supongo que a estas alturas Ustedes ya conocen todo este tema Lo he estado siguiendo desde que comenzó porque me empezaron a bombardear con mensajes Este video lo voy a poner en mis dos canales Porque el mensaje que les quiero dar es importante y creo que es lo que siempre he tratado de inculcarles en el canal Vamos a poner un poco de contexto sobre lo que pasó Resulta que hay un programa, al parecer creo que es de televisión Aquí en México que emitió comentarios negativos y agresivos en contra de BTS Empezaron como una crítica de moda en una sección de su programa Pero saltaron de la crítica de su vestimenta a la crítica y a los comentarios agresivos A los ataques hacia ellos como persona, como grupo E indudablemente atacan al fandom O sea, no directamente pero como consecuencia si trae un ataque al fandom Básicamente lo que dicen los señores es que BTS iba muy mal vestido Y que no les quedaba la ropa, que se veía muy mal Que a pesar de que la ropa costaba los millones, pues ellos no supieron lucirla Esa parte está chida, creo que hasta ahí hubiera quedado su comentario Creo que si hubieran dicho eso, la reacción no hubiera sido la reacción que se generó Si a ti no te gusta como se viste alguien, está bien, lo dices, no pasa nada Siempre con respeto Pero los señores se saltan de la crítica a la ropa hacia las agresiones En contra de su apariencia física En contra de sus preferencias sexuales Ahí es cuando tú dices Ok, no, esto no está bien Esto no me gusta Aquí yo quiero mencionar que hubo varias reacciones Obviamente no faltaron las personas que reaccionaron Por el fanatismo por BTS Por el fanatismo hacia la cultura coreana Y hay otras personas que tal vez no les guste el K-Pop Pero que reaccionaron por los comentarios negativos y por la agresión Evidentemente yo soy fan de BTS Evidentemente soy K-Poper Me da igual que hubieran dicho Ay, el K-Pop es popó El K-Pop no me gusta El K-Pop es música barata Básica Es porquería Me da igual No me estanco en eso Y no voy a decir Ay, es que nos insultó Y ahora qué vamos a hacer Se va a acabar el K-Pop No, es como Ay, X, déjenlo Es su opinión Tal vez ustedes dirán Ay, es que el señor habló sin pensar Esto no es un tema que haya salido de la nada Porque vamos a poner en contexto lo que está pasando con BTS BTS actualmente es el grupo de K-Pop más famoso del mundo Atrae a un chorro de fans Los seguidores de BTS somos un bueno Somos millones Entonces si tú criticas, mencionas o apoyas a BTS La reacción del fandom va a ir hacia esa persona O hacia esa empresa O a lo que sea que haya emitido un comentario Como ejemplo lo que pasó en los Billboard Music Awards Y es que dejaron a BTS hasta el final de las presentaciones Sabían que si dejaban a BTS hasta el final Los seguidores del grupo iban a estar pendientes De a qué horas iba a hacer la presentación De estar pendientes de que no se lo fueran a perder Y por consecuencia iban a tener mayor rating Mayor número de vistas Mayor personas que estuvieran viendo los Billboard Music Awards A partir de eso Y con base en esa experiencia Todos los medios de comunicación Sabían que si hablaban de BTS Iban a generar mayor número de visitas Porque cualquier cosa que publiques tú sobre BTS Va a tener por lo menos un número considerado de vistas Todo esto genera morbo Y qué es lo que vende mejor en redes sociales El morbo Entonces todo esto Este programa lo sabía Y todo esto Lo conjugaron y lo hicieron Ustedes pensarán Ay es que fue coincidencia Y dio su opinión Y pues ajá No Todo esto estaba planeado Hablar de BTS en un programa Como este Estaba planeado ¿Por qué? Porque tal vez no tengan vistas Porque tal vez su rating sea bajo Porque necesitaban atención simplemente O porque Querían números Creo que la crítica a la ropa La crítica hacia cómo iban vestidos Es la parte más superficial De este tema Es la parte Que tal vez No nos debería de importar tanto Es decir Ellos no son ninguna autoridad Dentro de la moda No son personalidades Que su crítica pese O que sepan de moda ¿Saben? La sección en su programa de moda Es como Mi sección que tengo yo Con Sakura Uni de moda Es una crítica De lo más básica Haciendo Un poco de chiste Un poco de humor Porque no por ellos VHIT Entertainment O la agencia que los viste Va a cambiar la forma O la manera de vestirlos Porque ellos no son nadie Para cambiar las tendencias de moda Ni en el mundo Ni en Corea Ni en Asia Si vamos a dar una crítica Debemos de conocer el concepto del grupo Y las tendencias de moda En su país Porque para empezar Ellos no son de América Ellos vienen de Asia La parte Que a mi Me interesa Que son los comentarios negativos Y la agresión Que emitieron en contra de BTS En contra de la cultura coreana En contra de BTS Como individuos Y en contra del fandom Y de los K-popers Yo como persona Me sentí ofendido Al escuchar esto Critican su aspecto físico ¿A ti que te da el derecho De criticar el aspecto físico De otra persona? Te has visto en un espejo Utilizar a la comunidad LGBT Como un insulto Creo que se me hace nefasto Cuando evidentemente El titular principal De este programa Pertenece a la comunidad LGBT Independientemente De si la apoye O no la apoye Es que hay muchas cosas Que quiero decir No puedes decir esto Porque generas Más agresión Pero lo que trato Es de ser congruente Con lo que les estoy diciendo Con mi forma de actuar Porque de nada sirve Que yo les diga Ay no sean violentos Y no No critiquen Y no le bajen El autoestima Y no sean Agresivos Cuando yo Lo que les estoy Comunicando Es agresividad Saben Trato de ser coherente Con esta parte Y quizás por eso Yo no soy De los youtubers De kpop Con mayor número De vistas Y mayor número De seguidores Si tu generas Agresión Si tu fomentas La agresión Va a haber más personas Que van a generar Más agresión Porque que paso Con esto de BTS Y es súper Súper básico Súper básico Este señor Dio sus comentarios Hizo su chiste Pendejo Pero lo hizo Y todas las personas Que piensan Igual que el Y todas estas personas Que lo piensan Y que lo sienten Pero no se atreven A decirlo Porque si En su conciencia Saben que está mal Salen Y empiezan a atacar Y para prueba Toda la cantidad De memes Y toda la cantidad De comentarios Y que pasa Que estas personas Inducidas por este Otro personaje Que no pensó Sus comentarios Lo ven como Una figura Lo ven como Una figura De Ah si el que está En redes sociales Y si el que tiene Un programa de televisión Lo puede decir Eso quiere decir Que está bien Entonces yo también Lo voy a hacer Y ahí empezamos A generar violencia Y después Ya no va a ser Con BTS Después no va a ser Nada más El tema De agredir A un grupo Va a ser el tema De agredir A los fans Y vamos a volver A regresar A lo que pasaba En el 2011 En el 2010 En el 2009 De la agresión Hacia los Kpopers De la agresión Hacia los otakus De agresión Hacia los sectores Pequeños Que como son pequeños Creen que los demás Por ser mayoría Está bien Y déjenme decirles algo No porque sea mayoría Quiere decir que esté bien No por ser mayoría Quiere decir que sea lo correcto La mayoría Siempre está llena De esas personas Que nada más van siguiendo A una sola persona Sin ver si está bien O si está mal Entonces Creo que hay que ser Más tolerantes Es a lo que voy Nadie tiene el derecho De hacerte menos Ni de pasar por encima de ti Si a ti te gusta el Kpop Está bien No pasa nada Hay que empezar por uno mismo No queramos cambiar A todas las demás personas Si primero No nos hemos cambiado A nosotros Si no empezamos Por nosotros A hacer la diferencia Y es un cambio mínimo Y tal vez No va a tener Un gran impacto En la sociedad Pero cuando más personas Como tú Empiezan a cambiar Y empiezan a pensar así El impacto se va siendo mayor Y entonces es cuando Vamos a tener Un verdadero cambio Y es cuando vamos A progresar como sociedad Pero para finalizar No hay que darle importancia Nosotros Como Kpopers Como ARMY Sabemos lo que valen Nuestros grupos Sabemos lo que valemos Nosotros como personas Y como fans Y creo que nosotros Estamos mejor informados Que cualquier medio De comunicación Que quiera ahorita Colgarse de la fama Del Kpop De la fama de ARMY De la fama de BTS Creo que como Kpopers Es una de las características Que nos hace Diferentes A muchos otros fandoms Creo que como fans De la cultura asiática Llámese Corea O Japón Es algo que nos ha diferenciado Que nuestro fanatismo Nos lleva también A investigar sobre la cultura A ser respetuosos Y a aceptar Diferentes formas de vivir Y diferentes formas De ver la vida Lo que pienso De estos comentarios Nefastos Por supuesto Son comentarios Baratos Por supuesto Son comentarios Chafas Por supuesto Son comentarios Que generan agresividad Y que debemos de omitir Y no debemos de darle La importancia Que le estamos dando Estos son los temas Y los comentarios Y las situaciones Que no deberían De hacerse virales En internet Hay temas Mas importantes Dentro de nuestra Misma comunidad Como Kpop Dentro del mundo Y si no Ponte a hacer la tarea Ponte a ver un video De Kpop Si quieres La única enseñanza Que podemos sacar De este tipo de comentarios Que la agresividad Y el odio Es una cadena Que debemos de romper Y que no debemos De seguir propagando Porque al final Porque al final de cuentas Los que vamos a sufrir Las consecuencias Somos nosotros Porque estamos En un punto De nuestra vida Que todavía nos falta Recorrer mucho camino Y que cuando lleguemos A los 50 años Vamos a estar Sufriendo las consecuencias De las pendejadas Que hicimos ahorita Una cosa Yo si les voy a decir Nadie tiene el derecho De ningunearte Ni de bajarte la autoestima Por nada del mundo Si es así Next Corre Corre con tu tacón de aguja Corre con tu guarache Con lo que tengas puesto Pero corre No te quedes A que te hagan daño Eso Jamás Saben entonces Yo con esto me quedo Yo con esto Se los dejo Y pues bueno Recuerden que yo soy Shiro De Shiro no Yume Me pueden seguir En todas mis redes sociales Por acá abajo En la caja de descripción Les voy a dejar los links Para que vayan y me sigan También les voy a dejar Los links A mi canal De noticias de BTS Que es Dashi Run Run Nos vemos hasta el próximo video Bye bye